Su Chevrolet se ve original y anda bien, Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien, Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-16-75. Bueno, elecciones internacionales el pasado sábado, finalmente, en la lista 1899 que llevaba la presidencia José Fuentes en la vice Alejandro Balbi, terminaron ganando la elección, 9 a 2, 9 cargos para esta lista, 2 cargos para la lista 12 que representaba la imagen del Nono Yuria y de Martínez. Sí, así es, una jornada cívica donde se vivió un buen ambiente en el Gran Parque Central, donde se acercaron muchos niños, muchos hinchas, más allá de los socios que fueron a votar, donde había juegos recreativos y la gente podía recorrer las instalaciones del Gran Parque Central, instalación donde habitualmente los partidos no pueden entrar, como la cancha, los vestuarios, recorrer los palcos y demás. 9.044 votos es el número final de la gente que puso su opinión en las urnas. 6.373 para la lista 1.899, 1.966 para la lista 12, 531 para la lista 1405, 92 en blanco, 61 votos anulados, hubo unos 2.000 votos menos que la elección pasada aproximadamente. Realmente, esto me dicen se debe por dos temas. Uno, porque en aquel momento el club estaba muy complicado desde el punto de vista institucional, económico, estaba prendido fuego nacional y bueno, eso hace que por ahí el socio se vuelque más a las urnas con un poco más de compromiso. Después, el tema de la pandemia, que obviamente algunos socios se tuvieron que bajar o quedaron morosos y por ahí no, quedaron habilitados para votar. De estos votos que repasábamos recién, da el resultado de 9 a 2 en directiva, cero cargos en este caso para la lista 1405, que no llegó a ocupar ningún lugar en la directiva, 9 obviamente para la lista 1899, 2 para la lista 12 del Nonoyuria, quien duplica, porque la elección pasada había conseguido un cargo solo, justamente el del Nolo, y en este caso suma otro cargo más, que es el del contador Ariel Martínez. La nueva dirigencia que se va a presentar el día jueves, atención, el día jueves en el Gran Parque Central va a ser la presentación y la asunción de la nueva directiva, que quedó conformada por Fuentes como presidente, Alejandro Valvia la vicepresidencia, el número 3 para Gonzalo Lucas, el 4 para José López Rubio, el número 5 para Antonio Palma, el 6 para Pablo Durán, el número 7 para Gustavo Amosa, el 8 para Alejandro Orellano, el número 9 para Vary Moncelio, que fue el último a terminar de festejar ahí sobre las 11 de la noche, porque fue cuando se terminó de definir los votos del interior, y estaba en duda si era un 9 a 2 o un 8 a 3. Bueno, finalmente Vary Moncelio festejó ahí sobre el final, porque se metió en la directiva, y por la lista 12 el Nolo Yuria, y lo que decíamos el contador Ariel Martínez, automáticamente que ganó la lista en 1899, Pablo Repeto se confirmó como el nuevo técnico de Nacional, porque ya lo había anunciado en la campaña Compromisión Nacional, que iba a ser el técnico, es más, había aclarado en otro comunicado que ya estaba al acuerdo. Pablo Repeto está en estos momentos partiendo hacia Uruguay, va a llegar por estas horas, y mañana, me dicen, por la tarde, después del mediodía, se va a juntar con Sebastián Taramasco, el gerente deportivo nacional, y también con José Fuentes, Alejandro Balbi, y la dirigencia de Nacional, para comenzar a diagramar en lo deportivo el Nacional 2022, donde, bueno, hay jugadores que vencen contratos, hay jugadores por los que se están sondeando, y también jugadores a préstamo que tienen la posibilidad, si el técnico lo decide, de volver al club. Exactamente. Hace un ratito me mandaba un mensaje un amigo, me decía, che, ¿pasa habitualmente que Nacional no tenga técnico y la selección tampoco? Bueno, lo que pasa es que este fin de semana, como bien dice Santi, con el tema de la elección y el triunfo de Fuentes, automáticamente la noticia era que Pablo Repeto era el nuevo entrenador, o es el nuevo entrenador de Nacional, como bien decís vos, está viajando desde Ecuador, retornando justamente a la capital, y en las próximas horas se pondrá a trabajar de cara a lo que será el plantel, pensando en el próximo año deportivo. Santi, rápidamente, hablemos de los futbolistas que no van a estar más en Nacional, y que han tenido su participación justamente en este año que ha transcurrido. Bueno, primero que ya el mismo sábado por la noche, Fuentes se comunicó con Repeto, oficialmente quedó nombrado técnico de Nacional, seguramente cuando se junten a estas horas firmarán los contratos, hay que ver por cuánto tiempo firma Repeto en este caso. Los jugadores que vencen contrato y que se le van a poner arriba de la mesa de Repeto para ver por quién se hace una, digamos, una oferta para una posible renovación, son el Queque Almeida, Rafa García, Diego Polenta, Armando Méndez, Facundo Píriz, Brian Ocampo, que ya se está negociando con el grupo Casal, todavía no hay una definición, pero bueno, Nacional espera extender ese contrato. El capitán Gonzalo Vergesio, que también por una decisión institucional ya se le hizo una oferta antes de que Vergesio viaje a Buenos Aires por el tema de la licencia de las fiestas, lo analizará con su familia y en su retorno se va a juntar nuevamente con Nacional y se va a tomar una decisión si acepta la oferta y se queda un año más, o si rechaza la oferta y no sigue en Nacional. También vence en contrato Thiago Vecino, que no va a seguir, esto ya fue un comunicado, si Nacional se va a quedar con un porcentaje de su pase en una futura venta. Después hay jugadores que son pertenecientes a Nacional, que tienen contrato, que salieron a préstamo a instituciones menores y que va a depender del técnico si quiere contar con ellos o no y también se va a charlar en la jornada de mañana. Emiliano Villar, delantero que se iba a préstamo a rentistas, Joaquín Sosa, zaguero izquierdo también en el equipo de rentistas, Adrián Vila, un volante que participó en la B, en este caso en el equipo de Rampla, Patricio Gregorio en River, donde no tuvo minutos prácticamente, y Pablo García, obviamente conocido también en el conjunto de River Play. Esos jugadores también van a ser evaluados y los jugadores que, repito, en tienda van a quedar en Nacional, los que no se les buscará otra salida a préstamo. Bien, perfecto. Aguantate un segundo, Santi, que JJ quería aportar algo. Yo la información que tengo, Santi, es que la oferta que se le realizó al capitán de Nacional, a Gonzalo Vergesio, es un 30% menos de lo que venía percibiendo como salario, y eso puede llevar a que la decisión de Vergesio quizás no sea afirmativa. Sí, mirá, la información es correcta, ya lo había adelantado Fuentes y Balbi cuando estuvieron en las entrevistas electorales en Tirando Paredes, y cuando se tocó el tema, también de Curnés lo había mencionado públicamente, que se le iba a hacer una oferta, acorde al momento, digamos, es un año más, Vergesio ya este año no ha tenido tanta participación como lo ha tenido en otros años, o con tanto éxito, y se le iba a ajustar, digamos, el salario de la oferta, porque Nacional también va a ir a buscar otro número 9. Por ahí, se mencionaba que se le iba a ofrecer la mitad, bueno, se le ofreció un poco más, aproximadamente sí, un 30% menos, y va a ser una decisión del jugador y su familia si sí o no. Por la información que yo tengo, no es por un tema económico, Vergesio entiende ese ajuste salarial, lo que sí, lo que me dicen a mí, que la decisión va a pasar por una decisión familiar de si quieren seguir viviendo acá en Uruguay, donde están muy cómodos, si quieren, en este caso, ir a Argentina, Platense, donde tiene una oferta y lo están esperando como para tener un retiro futbolístico, y también la decisión del jugador de en qué momento desea ponerle punto final a su carrera. Creo que pasa más por ahí que por un tema económico, que si bien es un 30% menos, no le hace tampoco la diferencia al jugador en lo que ha sido todo el resto de su carrera. Bien, perfecto. Lo otro, Leandro Fernández, ya lo habíamos dicho la semana pasada, no sigue a Nacional. Sí, Leandro Fernández venció el préstamo, y bueno, su representante ya tiene muchas ofertas arriba de la mesa. Hay que recordar que Leandro Fernández estaba en Nacional, y Nacional pagaba un 20% del salario. Ganaba más de 100.000 dólares por mes Leandro Fernández, algo totalmente inalcanzable para el fútbol uruguayo. Esto se dio porque, bueno, Inter pagaba una parte, tenía contrato, no era utilizado, y Nacional pagaba más o menos el 20%. Ya tiene muchas ofertas, obviamente, con salarios importantes, sobre todo de México, que, bueno, es muy probable que el jugador pueda terminar ahí, pero ya el representante le marcó a Nacional que era muy difícil o prácticamente imposible que pueda continuar acá. Bien, Santi, la última, agradeciéndote este rato. De los que nombraste que vencían contratos, ¿cuál otro ya está confirmado que no sigue? Más allá del tema de Vivesino, que ya se conoce hace un buen tiempo atrás, incluso cuando el campeonato todavía estaba en la recta final de que no iba a seguir a Nacional. Y bueno, lo de D'Alessandro, que no va a seguir, está confirmado, obviamente. Rafa García, no te digo que está confirmado, pero es muy probable que no continúe. Y después, lo otro va a pasar por decisión de repente. El Keke Almeida, yo creo que tiene más chances de buscar una extensión de contrato. Lo mismo para Diego Polenta, lo mismo para Armando Méndez. Y hay jugadores que están también un poquito lejos, como Facundo Pírez. Todo esto se va a decidir a partir de mañana, cuando se junte el área deportiva, la dirigencia y el técnico repetido. Cuando gana Fuentes en la elección, vos que estuviste cubriendo para Pasión Tricolor, ¿se habló de algún nombre puntual, de algún deseo del presidente Nacional para que venga en la institución en el 2022, a nivel deportivo? No. A ver, nombres no se tiraron en la jornada del sábado, digamos. No se centró el tema de nombres. Lo que sí, se filtró la información de que Nacional estaba charlando con Nicolás Lodeiro. Esto lo pudimos confirmar. Se buscaba por un tema personal del jugador, que le venía bien estar unos meses aquí en Uruguay, por un tema particular. Nacional buscaba la posibilidad de hacerle una oferta. El tema es que el jugador tiene dos años más de contrato con el Seattle Sander y tiene que buscar una salida a préstamo. Se le ofreció, se le hizo una propuesta al equipo americano, pero por ahí lo que me dicen es que por estas horas se enfrió demasiado y no aceptaría las condiciones del préstamo del Seattle. Dependerá del jugador. Nacional ya le hizo una propuesta. Reitero, el jugador ve con buenos ojos venir unos meses a Uruguay, pero está el tema que viene atado con el contrato y ya eso no depende de Nacional. Por lo tanto, lo que parecía que se podía dar, Nacional lo tenía bastante herméticamente guardado. Se filtró, se pudo confirmar que era así, pero también se pudo confirmar que se ha enfriado en las últimas horas. Sí, Nacional tiene nombres importantes arriba de la mesa que también empezará a trabajar con respeto a partir de mañana.